Buenos días, secretarios, colegas, muy buenos días, buenos días a todas y todos ustedes. De manera breve vamos a informar sobre el curso de la epidemia de COVID-19. Vemos la primera imagen, por favor, que nos muestra que ya tenemos esta tendencia muy claramente establecida a la reducción de la epidemia. La reducción quiere decir hay menos casos en una semana comparado con la semana previa, hay menos casos en un día comparado con el día previo y esta tendencia lo que se espera, como comentamos la semana pasada, es que se mantenga hasta que lleguemos a niveles mínimos de esta quinta ola. La noticia positiva adicional es que habíamos indicado que probablemente la ocupación hospitalaria continuaría durante algunas semanas más a la alza, sin embargo, no, ya empezó también a reducirse la ocupación hospitalaria. Recordarán que la semana pasada estaba en 18 por ciento para camas generales, hoy está en 16 por ciento, es decir, ya entró también en esta tendencia de reducción. Las camas con ventilador, la ocupación es esperable que dure un poco más, se mantiene estable en 5 por ciento, dado que la duración de la hospitalización de los pacientes intubados desde luego es más prolongada.